hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vengo a hablarles acerca de el servicio que ofrece movistar perú para todos sus clientes que es el servicio de internet sin teléfono fijo es decir que si tú deseas obtener internet pero no deseas obtener teléfono pues puede solicitar este servicio anteriormente ya les había hablado de este pero aquí les voy a detallar algunos detalles el modelo de modem que otorga movistar con este servicio es el que están apreciando en estos momentos en sus pantallas vemos que es un modem rectangular de color blanco en la parte inferior izquierda vemos que posee un código QR el cual podemos leer con nuestros teléfonos y conectarnos al momento en el otro lado en su parte inferior derecha vemos que posee un logotipo de movistar en la parte superior posee una franja de color negra con los indicadores de señal también podemos estar apreciando que posee un botón de reset un botón de encendido el cual están viendo que estoy indicando y en el otro es el cable de alimentación el cual va a ir a un tomacorriente para alimentar el modem vemos también que posee cuatro salidas del cable rj45 para conectar cuatro computadoras al mismo tiempo yo en este caso tengo dos computadoras conectadas y el otro es un cable el que el cable de color plomo que ven es el que viene desde afuera del poste otra de las preguntas que se me ha venido preguntando en el vídeo anterior es que si este modem era inalámbrico o no se usaba chic o no como si fuera un modem del servicio de entel o itel pues no este modem como están viendo es cableado viene con un cable desde el poste a mi casa si es ilimitado si definitivamente es ilimitado no tiene megas como límite lo puedes usar durante todo el día nada más basta con que lo conectes a la electricidad y ya puedes estar usando todo el día internet mi experiencia con este modem ha sido en un 50% de satisfacción más adelante en el vídeo les mostraré porque es debido a la velocidad no tanto a la velocidad de bajada sino más bien a la velocidad de subida que posee este que ofrece este modem este internet sin teléfono fijo no es internet por fibra óptica es la tecnología adsl creo que le llaman naked los de movistar a este servicio lo denominan así porque no posee teléfono fijo es sólo internet ven que por ningún lado hay un teléfono lo otorgan tal como lo están viendo tan solo el modem sin ningún accesorio adicional la instalación es totalmente gratis solicitas en oficinas el servicio y luego esperas en mi caso fue bastante rápido creo que llegó nada más al día siguiente a el técnico a instalar eso sí tuve un pequeño inconveniente que luego de que instaló el servicio le tomó para activarse el servicio le tomó cerca de dos días luego tuve que llamar al 104 de movistar informar el detalle para que me descontar en esos días con el cual es no conté con servicio a veces fue el lado malo el inconveniente que tuve al solicitar este servicio ven en pantallas que les estoy mostrando que ese es el cable que viene desde afuera del poste esa es la conexión que llega hasta mi casa ese cable llega hasta el modem y desde ahí es distribuido a las computadoras ya sea por cable rj 45 o vía wifi vemos que está conectado a la fuente eléctrica a un tomacorriente que es el que lo alimenta esos son los indicadores que ya les mencioné que les indican si están conectados o no no tiene que parpadear de lo contrario si parpadea es porque está buscando señal este servicio ha sido bastante práctico para mí ahora les mostraré voy a hacer un pequeño test voy a conectar mi computadora al cable rj 45 para que sea más fluida a la señal ven que estoy conectando el cable y voy a proceder a realizar un test les tendré que mencionar que yo he contratado el servicio de 16 megabits a 99 90 casi 100 soles y voy a comprobar si me llegan los 16 megabits que se me ha prometido en mi contrato actualmente movistar está ofreciendo ha incrementado los megabits pero el que yo tengo contratado es de 16 ven que he iniciado el test para realizar las pruebas si estoy contando o no con esos 16 megabits prometidos por lo general no tengo quejas navego más o menos a una velocidad la cual se me prometió vemos que ahí están en las pruebas 26 de ping en estos momentos me encuentro con 10.17 de bajada de subidas si es bastante pobre no les recomendaría este servicio si ustedes son youtubers o suben alguna información a la red vemos que tiene 0.66 voy a realizar otro test para verificar aunque no creo que varíe demasiado vemos que en el test anterior tengo 10 megabits actualmente en este test tengo 25 de ping al parecer voy a seguir con esos 10 megabits en horarios de la mañana de un día cualquiera si así es estoy contando con 10.17 y de subida si es bastante pobre no es simétrico el servicio 0.60 al parecer va a salir 0.50 0.59 de subida si es bastante pobre para ver vídeos en youtube ver películas si el servicio es bastante decente bastante bueno puedo ver vídeos en youtube en alta calidad ya sea en en hd en full hd y no voy a tener esos cortes o esas cargas muy largas va fluido con esos megabits que tiene a lo largo de los meses que lo he poseído este servicio no me ha dado inconvenientes las pocas veces que ha visto cortes han sido de 20 minutos creo durante el mes durante varios meses no no he poseído no he tenido esos problemas con movistar se podría decir que ha sido bueno sigamos viendo qué los vídeos en youtube se reproducen bastante fluidos ahora bien si vamos a la página de movistar vemos que por este mes ya no otorgan 16 megabits sino que lo han duplicado prácticamente o están ofreciendo 30 megabits por el mismo costo que yo estaba pagando de 99 90 están ofreciendo 30 megabits por el mes de octubre 2018 hasta el día 30 31 están ofreciendo han duplicado parece la velocidad también podemos apreciar que nos ofrecen la instalación es totalmente gratuita si lo puedo corroborar no tuve que pagar absolutamente nada por la instalación ni el equipo instalado eso es totalmente gratuito doy fe de eso otra de las cosas a tener en cuenta como ya les había mencionado es la velocidad de subida muchos comentarios me habían estado informando que para subir información si es bastante lento y si es verdad no lo voy a desmentir han podido ver que en el test no llega ni siquiera a un mega megabits de subida para esto para subir yo mis vídeos a youtube tengo que recurrir al miffy de vitel que tengo 2 megabits de subida y de bajada aunque parezca increíble tengo que hacer eso para poder subir vídeos a youtube pero en fin si ustedes desean adquirir este servicio lo pueden hacer han visto que esta es la velocidad y con esta información espero haberlos podido ayudar informándolos al respecto de este servicio no dudes en que si esta información te sirvió dejar tu like dejar tu comentario y suscribirte a mi canal que eso me ayuda un montón sin nada más que decirles me despido y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos cuídense